Buenas amigos, fijaros Mirad que dos matas del verdolaga le he cogido a los pájaros Mirad Esto es una mata sola, eh Y es pequeña, eh Y es pequeña A ver, ¿dónde la puedo poner? Por ahí Que no se ensucie Esta una, ¿lo veis? Y es pequeña Y es pequeña, os digo que es pequeña porque Esta es más grande Tengo que apretar aquí para poder meterla en el capazo Es decir, con una mano luego a luego no puedo ni con ella Mirad que mata de verdolaga ¿Eh? Esto es una mata de verdolaga Una sola Esto es una sola mata de verdolaga Pesa 108 kilos Esa era Bueno Como habéis visto al principio del vídeo Nada más que me la traigo Y con la manguera la lavo bien Fijaros Este ayujo como es Así Y ya ¿Ahí? Nada más que me la traigo Estoy muy contento Estín Un gran Están 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 Me he hablado un poco ahora del tema De De lo que está pasando con ciertos canales Que esto ya Aburre y cochina la afición Porque Vamos a ver No te voy a ir tirando poco a poco Que me van contando las cosas poco a poco De que yo Enseñe unos bebederos De un canal Sucio Yo creo que los animales No se pueden tener así Puedo dar Puedo dar mi opinión Igual que mucha gente entra aquí Me ha dado su opinión Y Uno me lo han dado correctamente Y a otros me lo han dado Malamente ¿Pero qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con eso? Que ni eso ni es bullying Como están diciendo por ahí Hacerle bullying a una persona Porque sacó los bebederos Porque no sé qué Yo creo que si los animales No se pueden tener así No se tienen Hay que tenerlos correctamente Yo creo que eso no es No es nada No sé Para que haya ganado Tanta bomba Tanta bomba Que la gente haya entrado Y haya dicho Que estas cosas No son manera de tener animales Para allá y para acá Por supuesto Si ponemos eso en un aviario En un vídeo Estamos expuestos a eso Todos Otras personas Y yo ¿Pero qué pasa? Ahora conmigo parece que van Como un linchamiento Que tienen ahí Con personas que yo no Algunos de ellos Ni los conozco Porque todo este Que ha empezado Todo este jaleo Yo no sabía ni quién era Yo no sabía ni quién era Es más Es más No sé ni quién es No lo he visto La cara no se la ha visto No sé No sé a quién persona Ni me refiero Él sí sabe que soy yo Porque doy aquí La cara al teléfono Os quiero decir Que si eso dicen ¿Cómo lo dicen? Bullying Si eso hace el bullying A una persona Porque esa persona Ha quitado los vídeos Se le ha quitado la ilusión Como dicen por ahí Que me han dicho Que yo no lo he oído Dicen Puede llegar hasta Suicidarse esa persona Vamos que si Están usando eso Para poner Estas cosas Tan serias por medio Me parece Fatal Me parece Fatal Que se usen Ciertas cosas Que se hayan dicho O que se hayan enseñado Creo que nunca Deberían de llegar A ese punto Pero cuando quieres Fastidiar a una persona Como sea Le buscas siempre La vuelta a todo Y te agarras A lo máximo Aquí no se está haciendo Bullying a nadie Solamente se dijo Estas bebederas No están así Esto no para que se saque Y esto así Asado Asado Y ya está Que lo quieren usar Para otra cosa Como quieren Que van A por mí Van a por mí Porque como dicen Por ahí Lo han dicho a la gente Dicen Es que hay que parar En los pies como sea A mí Hay que parar En los pies como sea Parar en los pies como sea Que hay que decir eso ¿Cómo parar en los pies como sea? Si yo no he empezado esto Si es que yo no te conocía a ti Si es que no te conozco Si esto no lo he empezado yo Esta guerrilla Esta guerra Digamos Yo no la he empezado Porque es una persona Que yo no la conozco de nada Entonces Yo eso no lo he empezado Esa persona Si ha empezado esto Que hay de un comentario Que os lo voy a enseñar Yo no os he ido una vez El comentario Os lo voy a enseñar otra vez El comentario Os lo voy a enseñar otra vez El comentario A ver No sé cómo es la verdolana Espera Los que voy a secarme Esto está mojado Yo no he empezado ninguna guerra Van a por mí ¿Por qué? Es que no me gustan Las formas que tiene Es que no me gusta Lo que hace Es que no me gusta Lo que hace Porque engaña a la gente Porque Se despajaron Estas fresas Que no Cuando ellos lo hacen También Ellos Los otros no lo sé Tampoco me importa Las otras personas A mí no me han Tampoco que se hayan Medido conmigo así Pero claro Hay varios Que están ahí Hechos un grupillo ¿Sabéis? Hay varios que están Hechos un grupillo Este de los bebederos sucios Pues también Rajaba de todo el mundo De mí Y de todo el mundo Hay que ver Para unas cosas No hacemos las víctimas Y para otras cosas Rajamos de los demás Pues si cada uno Toma las conclusiones Que quiera Y utiliza ciertas cosas Para llegar A ciertos trébos Yo Me parece Me parece vergonzoso Me parece vergonzoso Si quieren Pararme a mí los pies Pararme a mí los pies En que Si yo he dicho ciertas cosas Porque yo puedo estar A favor O en contra De lo que diga cualquier persona Y lo puedo expresar libremente Para eso existe La libertad de expresión ¿Entendéis? No puede ser que ciertas personas Que Debaten ciertas cosas Y lo debaten faltando Pues ¿Qué pasa? Que yo a veces Pues tengo que No faltando Lo tengo Yo creo que más clase Pero Te incitan Es que te van incitando No tienen otra arma No tienen otra arma No Con las palabras No pueden Entonces ahora Que si es Acoso Bullying A ciertas personas Que pueden llegar Hasta suicidarse Fijaros lo que están diciendo Que pueden llegar Hasta suicidarse Eso me lo han puesto Por el WhatsApp Se han quitado los vídeos Se le ha quitado la ilusión No, los vídeos No tienen por qué quitarlos Si es un vídeo Que no es agradable Los animales Hay que tenerlos correctamente Pues se quita ese vídeo La gente no lo ve Y no crea polémica Quitando ese vídeo Ya no se crea polémica No da que hablar Luego digo yo Que los animales Hay que tenerlos Correctamente Sea esa persona Sea la otra Si los animales No están en condiciones Nuestra obligación es Decirlos Decirlos Pero eso de ahí A quitar todos los vídeos O borrar el canal O decir Que es bullying Nada, nada Bullying nada Eso no es bullying Eso lo estás diciendo tú Eso no es bullying Eso lo estás diciendo tú De eso de bullying Nada Eso lo que pasa Que no traen ahí Otra arma La marquesa No tenéis O no tiene Y Te meten todo tú también Porque te meten todo En lo que te va Y en lo que no te va Porque ya te digo Que yo ni te conocía Ni te conozco Pero si empezaste a rajar Que les voy a enseñar El whatsapp Si quieres tú No te puedes esconder El de ese comentario Eres tú Porque lo dices Voy a hacer vídeos Presamente para ti Voy a hacer vídeos Presamente para ti ¿Quién está haciendo vídeos En todo internet De pájaros Para mí Me tiendose conmigo Nadie Nada más que esa persona ¿No? Nadie nada más que esa persona ¿Eh? ¿Quién es el acosador aquí? ¿Quién es el que hace bullying? Poniendo esos comentarios Y haciendo esos vídeos ¿Quién? No soy yo No soy yo No soy yo Lo que pasa Que debatiendo No puedes conmigo Tienes que decir Que si le ha quitado La ilusión a las personas Que si es que Le está haciendo bullying Que si se van a suicidar Y claro Hasta que punto Hasta que extremo Puede llegar La mente humana A decir Semejantes barbaridades Yo jamás Jamás Pase lo que pase En el canal Usaría esos términos Son Cosas muy fuertes Son acusaciones muy graves Denunciables Son acusaciones Denunciables Por eso me gusta Tenerlo todo detallado Y todo grabado Y todo descargado Son acusaciones Muy serias Eso de que A viario Puede llegar A suicidarse Acusaciones muy serias Con eso Te lo digo todo Yo Aquí no tengo inconveniente En el whatsapp De esta persona Que me diga Juan Tan sencillo es Como poner un whatsapp No están bloqueados Ni están ¿No? Juan Vamos a dejar esto Si a ti te molesta Algún vídeo De los que yo subió Lo quito Y yo digo lo mismo Pulano Si a ti te molesta Algún vídeo De los que yo he subido Me lo dices Y yo lo quito En el momento Y yo lo quito En el momento Si yo soy el que Menos polémica quiere ¿Por qué? Porque a mí No me da nada polémica A otros si le puede dar Visitas Suscriptores Dar que hablar A mí no me da nada eso Yo cuando hace mis vídeos Como lo estaba haciendo Que yo no conozco Esta persona Os digo De la noche a mañana salió ¿Por qué? Y es que lo dice Yo hablé con él Por el whatsapp Yo hablé con él Por el whatsapp Y me dijo A ti le dije Digo ¿Qué tienes tú Contra mí? ¿De dónde ha salido esto? ¿De qué te he hecho yo? Es que no me gusta Como eres Como te expresas Y te metes con los demás Y haces cosas Que el ser de pájaros Por ejemplo En fecha Que no son Parceres de pájaros ¿Por qué no? Por eso es tú Cuando tú lo estás haciendo También Que lo puedo demostrar En los audios Está Para demostrarlo En cualquier momento Está para demostrarlo Entonces Aquí Yo esto Me lo he encontrado Yo Yo me lo he encontrado Esto yo no lo he buscado Pero como siguen Y siguen Y luego salta al otro Y salta al otro Que están ahí Hechos un grupillo Porque van a ver Si me hunden O me desmoralizan O no sé Pero si ya sabéis Que yo ya he tenido Muchas batallas Y he debatido mucho Con la gente Y al final Con la gran mayoría De esa gente Hemos quedado bien Nos hemos llamado Oye Juan Pues mira Para ver si nos llevamos bien Para pedirnos perdón Para no sé qué Y me han llamado A mí A mí Y yo he quedado Pues tan amigo No pasa nada Hay algún vídeo Que te moleste Me lo dice Lo borro Y yo al revés Y lo hemos hecho así Y se acabó todo Que después que queramos Seguir hablando No nos hablamos Más o menos O lo que sea O no nos hablamos Pero Mira esto se acabó aquí Y ya está Por las dos partes Yo no tengo ningún inconveniente Si yo con esto No gano nada Ya os digo yo Pues haces para sacar Cada uno lo que queráis Yo no lo he buscado Yo no lo he buscado Ah voy a enseñar Comentarios Antes de que Antes de que se me olvide A ver si tengo el papel Por aquí Para secarme ahora No tengo el rollo Ah Antes de que se me olvide Enseñar comentarios Que ya lo saqué A una vez En un vídeo Y él dice que no Pero es si es que Esa persona Por lo que da a entender Si es esa persona Vamos a ver Vamos a ver Que me meta yo aquí A ver si encuentro esto Aquí está Vamos a ver Mira señores ¿Lo veis? Mira Esto no hace 5 minutos Esto fue una captura Que yo hice Como tengo otras tantas ¿Lo veis? Te cortaron las alas Esta persona Esta persona ¿Lo veis? Voy a hacer vídeo Solo para ti Un saludo balconero Voy a hacer vídeo Solo para ti ¿Y qué quiere decir? Que tiene un canal Y va a empezar a hacer vídeos Para meterse conmigo ¿Lo veis? Que claro está ¿Eh? ¿Y lo que es? Por lo que viene ¿Qué va a hacer ahora Con los 300 pájaros? Te los comerás con patatas ¿Veis por lo que viene todo? ¿Veis por lo que viene todo? Porque les da rabia Que mis pájaros tengan salida Que les gusten a la gente En cualquier fecha del año Queda uno que ceda a sus pájaros Cuando quiera Y como quiera Eso queda entre el criador Y la persona que va A por los pájaros ¿Veis? Voy a hacer vídeos Presamente solo para ti Ahí están los vídeos Ahí están los vídeos Pues Yo ya no me voy a poner Más a tu altura Porque es perder yo el tiempo Y perder Creo que el prestigio Porque el prestigio No todo el mundo lo tiene Para ti Yo creo que tengo Un inconveniente Mi whatsapp está ahí Con decirme Juan Ha pasado lo que ha pasado Para que veas Que yo siempre estoy abierto Porque yo estoy a lo pasado Con otras personas Al final Pues hemos quedado bien Yo Al final hemos quedado bien Con los que he tenido Los canales que he tenido Ahora La verdad que ahora mismo Esas personas Las pueden decir Me hablo con todas Con todas Más O menos Me hablo con todas No tengo ninguno inconveniente Que hay algún vídeo Que le molesta Lo quito Alguno que me molesta A mí le digo Pues mira Este vídeo Elimínalo Más que nada Más que nada Por no crear polémica No por otra cosa A mí No me Me da igual Pero por no crear Más jaleos Porque esto Si es verdad Que hay gente Que le gustan mucho Los piques De los canales Que este dice Ahora que dice Que el otro dice Pero hay gente Que esto No lo aguanta Y a mí no me gusta Sabéis que soy cachondo Digo las cosas Con cachondeo Respondo con cachondeo Porque soy así Que vaya para acá Pero lo que es polémica Así ya Que no sabes de qué Por qué No me gusta No gano nada con eso No gano nada No me da nada Si me da Calentamiento Calentamiento de cabeza Que dice A ver ¿Te cuento de qué? Joder Si esto es todo absurdo Tú tienes tus pájaros ¿Eres feliz con tus pájaros? Pues muy bien Cada uno tiene Lo que puede tener Ni tus pájaros Son barconeros Porque son barconeros Cuando los vean Que vayan ahí No se vayan a ver a ninguno Porque son barconeros Porque Cada uno Que tenga Barconeros Que tenga lo que quiera Si eso es el criador La persona que va Por los pájaros Es la que tiene que ver Si son barconeros Si no son barconeros Si le gustan Si no le gustan Es que eso A mucha gente No tiene por qué Tiene que dar igual Eso tiene que dar igual A mí que más me da igual Lo que haga Que uno que tenga palomas Que haga con sus palomas Si se las compra Si no se las compra Si las cambia O lo que haga O caballo O cualquier tipo de animal Pero claro Si a lo mejor Yo tengo de lo mismo Y veo que lo mío No funciona No me va bien Pues Y es que le va bien Y es que Siempre nos alegramos Nos alegramos Del mal Del mal ajeno Nos alegramos Del mal ajeno Así somos las personas Nos alegramos Del mal ajeno Y dice Cuanto más le pase Peor Mejor No sé qué Nos alegramos Del mal ajeno Somos así las personas Estamos diseñados Para pelearnos Entre nosotros Para sacarnos El pellejo Entre nosotros mismos Pues estamos Estamos creados Para eso Y yo como soy Que cuando me tiran Un poco Pues claro Pues ya me voy Porque es lo que Van buscando Pero ya os digo yo Que esto ni trata De bullying Ni de bullying Ni de nada Se dice a una persona Un día una cosa Porque crees que lleva razón Que es una manera De tener los animales Y punto Y no se sigue Con esa persona Machacándola Yo no habré visto Que haya seguido Machacando a ninguna persona He dicho en un momento He sacado unas fotos No he sacado Ni el nombre de canal Ni he sacado fotos En la jaula Pájaro en la jaula Solamente dos jaulas Con la suciedad Y con los caballeros Como estaban Ya está Se dice lo que es Y ya está No hay que seguir Ahora Si con esa persona Sigue otro vídeo Y ahora que no sé qué Y otro vídeo Y no sé qué Y ahora otro vídeo Y no sé qué Como está haciendo este De 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 la parte esa Que ya sabéis Vamos a buscar ¿Qué va buscando? ¿Qué va buscando? Dime mi Tony ¿Qué va buscando? Le contesta para ir Una suscriptora Dice Es que hay que pararle Los pies como sea O sea A todas costas Diciendo que uno Se va a suicidar Que el otro no sé qué Que el otro no sé cuánto Son acusaciones muy graves No me ha gustado eso Que digan Aviario fulano Se puede llegar hasta suicidar No me gusta Me lo han dicho por el whatsapp Yo no lo he escuchado en el vídeo Pero me lo han dicho por el whatsapp Y voy a ver este vídeo Eso no me gusta Ahí está acusando Como que yo Y otras personas Estamos dando lugar Que esa persona Ahí pueda llegar A suicidarse Muy grave Eso es muy grave Eso Eso es muy grave Y denunciable Creo yo Porque para mí Eso ni es bullying Ni es nada Ahí están los vídeos Ahí están las cosas Y ya está Claro que habrá gente Que cuando haya visto el vídeo Claro Pero es que yo no he puesto Enlaces de vídeo Es que yo no he puesto El aviario se llama tal Yo no he puesto nada Si hubiera puesto algo Pues hubiera dado Eso a más polémica Pero yo no he puesto Nombre de vídeo Porque es que nadie No quiero que nadie Lo hubiese visto No he puesto nombre de vídeo No he puesto nada Solamente una foto Con una jaula Ni un aviario Que se vea así Por aquí Así Por todo lo como es No Unas jaulas nada más Unas fotos de una jaula Podría ser cualquiera Bueno Voy a seguir poniéndole La perdona aquí Y ya digo Que yo no tengo Ningún inconveniente Con nadie Por supuesto Y una persona Que si le dice Oye Perdona por esto El primero El primero Soy yo El primero Soy yo Tiene que pedirle Perdón a una persona Por alguna cosa Que se ha dicho Aquí estoy yo Para responder Porque esto empieza Un vídeo El otro Que no se puede callar El no se que El no se cuantos Y siempre vamos a estar igual Esto ya lo hemos pasado Lo he pasado yo Con otros canales Simplemente Porque no hemos estado De acuerdo En ciertas cosas Porque Relacionado Con los pájaros Pero las cosas Se pueden debatir Y se debaten Hablando Y con argumentos Y sin faltarle A la gente Sin faltarle Que te puede ríe En vez en cuando O un título Que pongas cachondo O algo que te haría En vez en cuando Pues bueno Pero no Ciertos límites Y más una cosa Cuando yo Yo me lo he encontrado Ahí Yo esto no lo he buscado Yo me lo he encontrado Porque era una persona Que yo a esa persona No se No sabía ni Cómo se llamaba ese canal Ni conocía a esa persona Ni la conozco tampoco Y de la noche a la mañana Sale atacándome Pues Intuyo Que es Esa persona De ese comentario Porque lo pone Clarito Claricamente Claricamente Lo pone Claramente Lo pone Muy clarico Voy a hacer Vídeos solamente Expresamente Para ti Que Más claro lo queréis Más claro No puede ser Y para las cosas Que tiene uno En la vida Para preocuparse Y le está Calentando de la cabeza Si aquel Hace otro vídeo Si ha dicho No sé qué Si ahora ha dicho R1 De verdecillo De murciano El buitre El no sé qué Calificativo Buah Bueno No tiene uno bastante No tiene uno bastante No tiene uno bastante Que tiene que calentarte La cabeza también Con esas cosas Ahí está Para que veáis Cómo somos las personas Pero yo me incluyo también A lo mejor A veces Tengo por tener Un poco de culpa Pero siempre No sé Han ido Buscándme De una cierta manera Siempre han ido Buscándme De una cierta manera Otros canales Siempre 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 Hemos discutido Pero de discutir Ha dado otro paso Hemos discutido Por lo que sea Ya nos viene a cuento Eso ya pasó Pero que siempre Con otros canales Y siempre canales Que tienen timbrado Lo que a mí me llama la atención Es canales Que tienen timbrado Y luego Que hacen lo que hacen Y lo ocultan Nos dicen la verdad Lo hacen ellos también Y no pasa nada Y yo no puedo hacerlo Si yo cedo pájaro En cierta feta No puedo hacerlo Porque estoy meñando a la gente Eso es sinvergüenza Le hago un vídeo Le tiro los pescuerzos Y ya está Luego yo a esas personas Le demuestro Que hacen lo mismo Y ya soy yo el malo Ya no me tengo que callar Si no quiero jaleo Me tengo que callar Y aunque me calle Sigue Ni sigue Ni sigue Ni sigue Y no voy a seguir Y no voy a seguir Y venga Y sigue en vídeo Y sigue en vídeo Y sigue en vídeo Pues nada Venga voy a cortar ya Lo digo Aquí delante Si alguna persona Está sintiendo ofendida Pues yo Lo siento La verdad Que le pido perdón Aquí Presente No me escondo Detrás del teléfono Lo digo Esto es derivado también A ciertas personas Que van buscando Lo que van buscando Claro Y otros que lo apoyan Que también tienen Por qué callar Pues claro Uno se tiene que defender También Y estas personas Como se pueden defender De cierta manera Pues utilizan Términos Muy feos Feos Calificativos Feos Y muy feos Y cosas muy serias Como lo que os comentaba antes Que eso Es verdad Que no me ha gustado nada Porque eso Jamás se debería decir Jamás se debería decir Son cosas muy serias Y creo que no es No es para tanto Y eso ya ha acusado A una persona Como por ejemplo A mí Y habrá más gente Que habrá podido poner Algún comentario Relacionado Me imagino Igual que poner en tu canal Comentarios Ofensivos Mío Que yo cuando hay un comentario Que si pasa Ciertos límites Lo borro Yo no se puede utilizar Ciertos términos Para Porque yo no te guste Por lo que sea O porque Esos términos No me gustan No me gustan Creo que Creo que están fuera de sí Creo que es muy Muy erróneo Creo que Eso está muy Muy fuera de tono Usar eso Para No sé Digamos Para desmoralizar O destruir una persona No 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 lo comparto No lo comparto En absoluto Pero bueno Que todo aquí Se pueda hablar Las personas Las personas Yo creo que nos equivocamos Todas Todo el mundo se equivoca Tal o temprano Nos vamos a equivocar Todos Lo bueno es Saber Saber Perdonar Saber reaccionar Saber Dar un paso atrás Creo Bueno Lo he dicho Voy a subir el vídeo Mi whatsapp está ahí Mi whatsapp está ahí Yo estoy abriendo Juan Mira Oye Habrá razón O no había razón Pero mira Esto ya No me gusta Porque a mí no me gusta Vamos a Olvidar esto Y cada uno por su lado Y te hará que ir bien Oye Que yo me he peleado con gente Hemos discutido por el canal Hemos notado muchos vídeos Esto no es nada nuevo Como os digo Y hemos terminado bien Yo he terminado bien Yo con este de Valencia Como sabéis El Ico Ya sabéis Lo que hubo con el Ico Yo terminé bien con él Incluso Ven cuando te le pongo un whatsapp Oye Como vas por ahí Está igual Él lo puede decir Si vieras un vídeo Que no verás Seguramente ya Sabrá mirar este tema Y ya Anda ya hombre Y Sin problema Sin problema El otro Igual El otro Igual Que no te quiera hablar más Pues te hablas menos Pero vamos Las cosas bajas Y tan amigos Incluso a veces después De discutir con uno Con otro Y con otro Te vuelves amigo De esas personas Y Parece como que nunca Hubiese pasado nada Si lo digo así En serio Yo que yo soy una persona Que Que cuando Puede estar muy cabreado Por lo que sea Porque digan Porque hagan Porque no se que Pero luego al final Te das cuenta Y Incluso puede llegar A ser amigo de esas personas Por supuesto Eso es como que se van Por ahí de fiesta Se van con gente Por ahí de fiesta Que a veces pasaba Cuando yo salía Y se tomaban dos cubas libres Y se peleaban ahí A matarse Y ya una vez Que habían terminado Luego luego Hablaban un poquito Que para allá Que para acá Y terminaban tomando cubas libres Invitándose unos a otros Eso a veces ha pasado Por lo menos antes pasaba Hoy no lo sé Se peleaban Y se decían de todo Que luego terminaban Invitándose a cubatas No hay que tener Tanto eso Tanto eso A una persona Y más una persona Que Yo creo que no es Nada grave Nada más que decir Oye que yo No estoy de acuerdo Porque dicen que tal Y siempre intento Explicarlo bien Para que llegue a la gente Pero hay igual Lo expliques como lo expliques Aquí tiene que estar Uno de acuerdo Con todo lo que digan No puede uno explicar No puede uno decir Yo no estoy de acuerdo No puede dar tu opinión Los demás sí Tú no Se pueden rire de ti Por ahí los canales Tú no puedes Porque eres ya no sé qué O no sé cuánto Bueno lo dicho Amigos No doy más el sermón Yo Ya paso de todo esto Ya no voy a decir más nada En ningún vídeo Yo ya Olvidaros de vídeos de estos Para allá Que para acá Yo paso Ya que he dado mis pines una hora Y ciertos límites Que no se deberían de pasar Y estoy abierto a todo Aquí se acaba todo Yo ya no hago más vídeos Que el que habrá dicho Que no sé qué O el que habrá dicho Que no sé cuánto El que habrá dicho Que no Ni eso que viene bien a mí Ni a ti Ni al otro Ni al otro Y esa persona Que ha quitado los vídeos No tiene por qué quitarlos O sea un vídeo Hombre que Puede crear polémica Pues se quita Pero los demás ¿Por qué? Los demás vídeos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo no los quitaría Si hay algún vídeo Que ves que tal Pues se quita y punto Pero no por qué Quitar todos los vídeos Ni cerrar un canal Ni llegar a un cierto extremo Ni a ciertos pensamientos Ni a cierta Nada Todo el mundo Yo creo que nos equivocamos a todos Yo me he equivocado Muchas veces también Me estaré equivocando En algunos aspectos Con algunas cosas que habré dicho ¿Sí? Pero que no soy el único Entonces Unos por otros Creo que lo mejor es Franzar la cosa Y quedar ¿Están amigos? Que no queremos hablar más Pues más Que menos Que menos Si aquí estamos todos Para ayudarnos Estamos todos para ayudarnos Si yo no soy ningún entendido Si yo no soy ningún entendido De pájaros Si yo todavía le mando Vídeos Le mando Y pregunta A gente que entiende De Madrid Por ejemplo Que son criadores Y son jueces Y me hablo con ellos Y les pregunto Y mírame a este pájaro Que esto yo no sé Sí pero Y ellos me dan su opinión Porque son gente Que entiende mucho ¿Comprendí? Y esto está Para ayudarnos Entre unos y otros Y como yo digo Todos tenemos derecho A equivocarnos Venga A ver si hay Buenas noticias Y podemos hacer un vídeo Con dos cojones Y diciendo Esto y esto Esto por aquí Y tan amigos Venga Hasta luego Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! Gracias.